1, 2, 3 La gloria a Dios En mi ten Vestido de malestar La tierra adorará La tierra adorará Gloriado de esplendor Escuchará su voz El enemigo tendará El enemigo tendrá Cuán grande Es nuestro Dios Cántame Cuán grande Es nuestro Dios Y ya verá Cuán grande Cuán grande Es nuestro Dios Por siempre Cuán grande Es nuestro Dios Sobre todo Nombres Nombres Es nuestro Dios Cuán grande Cuán grande Es nuestro Dios Cuán grande Es nuestro Dios 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 Es nuestro Dios